Pues si amigos, 60% de la gente apuesta que gano, la gente confía en mi El 41% que pierdo Porque el 51% apuesta que gano, porque acaba de cambiar 40.000 puntos al amigo Vicent a que gano Y 100.000 puntos al amigo Rubén a que pierdo Pero Rubén, que pasa tío, quieres perder todos tus puntos hijo Nada chicos, Rubén quiere perder todos sus puntos, que le vamos a hacer Venga Rubén, pues mira, aquí va el primero, vale He comprado al otro equipo, le he pagado ahora mismo 100 euritos por Paypal Y les he dicho que se dejen ganar simplemente para que tu pierdas tus puntos Broder, es que no se exactamente que haces, pero bueno Lo ha parecido, ha parecido que he comprado al otro equipo Hermano, que han hecho Vale, joder, mi defensa Compaño, esa es tuya, o sea, como no vayas tú a por esa Bueno, espérate que tenemos aquí el tumor Roland, tío ¿Qué pasa tío? Yo estoy flipando Yo estoy flipando chicos, de verdad Yo ahora mismo estoy flipando, te lo juro, no sé que acaba de pasar Pues vámonos todos de fiesta, amigos Vaya golaco acabo de meter Y no tengo necesidad de crear aquí un tumor Roland cuando marco un gol, eh A mí no me hace falta eso Yo qué, 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 qué castañazo, ¿no? Castañaco, eh Nada, nada, el amigo Rubén, la palma, lo palma a todos 100.000 puntos a que pierdo, pero Rubén Pero tú sabes lo que tú estás haciendo, hijo Sabes lo que tú estás haciendo, hijo Bueno, espérate que no nos tenemos de acuerdo aquí, mi compañero Es que somos, es que de verdad Vale, menos más que un poquito de suerte sí que hemos tenido aquí Hay que tocar esto para afuera, un poco, ahí está Bueno, ahí está, no, porque me han reventado La vida, es que te juro, tío Te juro que ahora mismo cogí a la tele, tío Y es que me la metí a por la oreja, tío Dos, dos Piggy Piggy Ostras, hermano, no sé qué ha pasado, pero he tenido miedo por un momento, eh Por un momento he tenido un poquillo de miedo Vale, bien Bien Y ojo El tiro final Ojo Vale, vale, no, ese protagonista se envenena, se envenena Se envenena, se envenena Piggy Y... nada Vale, cuidado, cuidado, cuidado Compañero, compañero, compañero Compañero, ¿qué hace que nos estás defendiendo, hijo? Compañero, por Dios Joder, hermano Yo de verdad que estoy flipando ahora mismo, eh Yo no sé qué acaba de pasar ¡Oh! Por favor, dime que sí Bien, menos mal Y yo, he pegado un tiraco, que flipas Hermano, la salvada esa ha sido... No sé qué ha pasado ahí con esa salvada, eh Bueno, y eso trae ese pase que le he hecho sin querer realmente Y ese tiro... bueno, 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 espectacular 3-2 Amigo Rubén, vas a palmar tus puntos, tío Te lo juro No, de verdad, es que vas a palmarlo Es que pienso que gana esto como sea, tío Estos chavales que están... Con los que estamos jugando, ¿qué les pasa a la cabeza, tío? En plan... ¿Qué les pasa, tío? No... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece... parece... Parece los imanes que tenía yo de pequeño que se repelían unos a otros, ¿sabes? No sé, tío Es rarillo, eh Rarillo, eh Lo de estos chavalitos, la verdad ¡Ojo! Poca broma, eh Era bueno, era bueno Cuidado, cuidado Nada, creo que eso es gol directo, eh No me está gustando ¿Y yo qué estoy haciendo, loco? Nada, chicos Que no, que cuando parece que estamos teniendo un poquito de suerte La vida llega y nos muestra de nuevo la cruda realidad en la que vivo, ¿sabes? Pues 4-3, amigos 4-3 para nosotros No sé ni cómo le da la pelota Pero le hemos dado que es lo importante No entra ni para atrás Se le ha liado un poco Se le ha vuelto a liar ¡Yi! 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 Nada, tranquilo Quedan dos minutos... Oye, ¿por qué el partido va tan lento hoy? Tío, dos minutos y medio queda todavía, eh ¿Vamos? Perfecto, Dani, perfecto Pues gol para ellos Vamos, compañero Nada, el pase perfecto para que nos metan... Es que eso... De verdad, parece que tengo la memoria de... O sea, no sé, la mente de una cería, tío Y encima mi compañero me dice buen pase, tío De verdad Nada, le voy a decir lo siento, de verdad Yo ahora mismo a este chaval le insultaba en 7 idiomas diferentes Pero vamos a llevarnos bien con él, chicos No hay que ser tóxicos Bien Bien Madre mía, la que la acabo de quitar al compañero Soy medio tonto Soy medio... Vale Tranquila Pimbi Tuya, bro, tuya No me está gustando esto, eh Pimbi Uy, vale, nada Madre mía que nada Madre mía que nada, digo yo Ya están a punto de marcar el gol del año Chicos, un minuto para que acabe el partido 4-4, dime que sí, por favor Yo de verdad, yo la gente no la entiendo No entiendo nada en el mundo en general Bien, compañero Va, va, va Te hace un tiro doble, amigos Pero no me ha sido del todo bien, la verdad Madre mía, madre mía Madre mía, chicos Es que no puede ser Es que no puede ser Le voy a decir los 103 veces al chaval Para llevarme bien con él Y a ver si conseguimos ganar esto Porque, madre mía, no me lo puedo creer Que Rubén se vaya Es que, es que sí Es que, chicos, si pierdo Ha puesto 100.000 y se lleva 250.000 Hermano, no, 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 no Vamos Vale 18 segundos Vamos Cagada 10 segundos, tío Mi tiro era increíble Mi tiro era increíble Chicos, mi tiro era el mejor tiro que había hecho en todo el partido Te lo juro, eh Te lo juro, eh Bueno, ahí tenéis la siguiente predicción, eh, amigos Ahí tenéis la siguiente predicción Podéis votar Otro partido más de dos contras Y yo, de verdad Qué asco, tío Qué asco Es que, de verdad Ha sido el partido más ganable de la historia Este partido era súper ganable, por Dios Vamos a buscar ya Vamos a buscar ya Votad rápido, chicos Porque voy a buscar del tirón, eh Qué asco, por favor Qué asco Bueno, ahí tenéis la predicción Bueno, 81% de la gente vota que gano ¡Oh! El amigo Rubén Bueno, 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 bueno Lo que acabo de pasar aquí El chaval que antes ha apostado 150,000 O sea, 100,000 a que yo perdía Ha ganado 250,000 Por haber apostado eso Pues ahora coge y vota los 250,000 que ha ganado ¿A qué gano? Amigo Rubén Se ha pasado al lado, al lado bueno Bueno, 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 nada Amigos, no, no, no Yo voy a ganar, obviamente O sea, yo ya sabéis que siempre voy a tope a ganar Vamos a darle caña y vamos a ganar Creo que la bloqueo ¡Uf, qué buena! Vale Nada, nada, nada Amigo Rubén Te vas a hacer millonario de punto, hermano ¡No! Vale, vale, bien bloqueado otra vez Cuidado que esta gente creo que me da la sensación ¡Uf! No, mira Me da la sensación de que controlan un poquito No, dime que sí Vale, es gol No, no es gol Mía, bro Bueno Teníamos ahí el primer gol Teníamos ahí el primer gol Buenísimo Vale, me explotas Pero yo te he parado el ataque, amigo Dios, la madre que lo trajo Gracias, hay un poquito de... No sé qué, no sé cuánto yo Pero no me ha salido muy bien Vamos Tío, he pesado, ¿no? Vale, buena No me gusta, tío No me está gustando, chicos ¡Joder, qué cagada, primo! Estoy haciendo, porfa Vale, partido loco, chicos Partido loquísimo Partido loquísimo Vale, no sé qué estoy haciendo, la verdad O sea, no sé, tío Que parezco medio bobo Te lo juro, ¿eh? Bueno, si me llega a salir eso Yo me voy de aquí, ¿eh? ¡Ay! ¿Vale? No, 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 no Cuidado, bro, bro Párame eso, por Dios Vale, madre mía Amigos, Rubén, de verdad No te voy a defraudar, bro Te vas a llevar los puntitos ¡Ay! En el último momento me la quitan, ¿eh? ¡Tale, bro! Madre mía ¡Qué fracaso, eh! ¡Qué fracaso, chicos! De verdad, fatal, fatal Estoy volando fatal Ah, buena, Dani Sí, 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 es muy buena, tío Sí, sí, es un tiro espectacular La verdad El tiro, madre mía Vaya tiro con el ano Que acabo de hacer ¡Vale, bro! No me lo estoy queriendo Nada, nada ¿Bien? ¡Fu! Ay, mira cómo está el partido Y el partido está súper loco, ¿no? Vale, nada Cero, cero, tío Vale Vale, no la remata Todavía no es mal Mi compañero tampoco Pero no pasa nada Porque yo voy por aquí Esta pelota se puede envenenar un poquito, ¿eh? Pues va a ser que no se envenena mucho No, no, no Vale, no, entra, no, entra, no, entra Ufff Ufff Compañero, se acaba tú Se acaba tú, bro Eso es Madre mía Chicos, no hay goles Un minuto cuarenta y cinco Para que acabe no hay goles Se han prohibido los goles, tío En este partido ¡Vamos! Con todo, tío Dale, bro Nada, tío Vale, al menos Le he repelido un poco Pues nada, chicos No hay goles La verdad No sé qué pasa Vale, esta tampoco Entra, no, no, Rayay Bueno Yo de verdad Yo no entiendo Todo, tío Lo he hecho bien O sea, realmente lo he hecho bien Era lo mejor Lo mejor que podía hacer Pero 1-0 para ellos, chicos Vale, tú, bro Vale, vale, vale No me lo estoy cayendo, tío Madre mía, tío Han reventado el larguero, tío Bien Joder, qué cagada, primo Chicos, metemos un gol ya De verdad O esto se nos va Madre mía Se nos va, eh Dime que sí Afrenamos aquí un poco Vamos rápido Millos, es increíble Es que no Vale, bro Esa la coge estufa Esa la coge estufa Y cojo yo el turbito Se lo quito a este No sé qué está haciendo aquí La verdad Se tiró ahí 30 segundos, chicos 30 20 segundos Se remonta, chicos Se remonta el partido No os preocupéis Oh, primo Vale, siguiente partido Último partido de dos contra dos Y ya pasamos a uno para uno Cread la siguiente predicción Por favor, Rubén Lo siento, brother 250.000 Que apostaba Que ganaba yo, tío El pobre Y se lo he palmado todo, tío Hay un chaval Del otro equipo O sea De los que ha apostado Que no ganaba Que ha apostado 40.000 Y se ha llevado 120.000, tío Dos para dos de nuevo, amigo Ya está la predicción creada La predicción creada Perdón Podéis votar Vamos a ver Que votáis ahora A ver, a ver 50% de la gente 48% de la gente Que ganó, eh Ojo que la gente Ahora se lo está pensando Un poco más, eh La gente ahora Se lo está pensando Un poquito más La verdad 55% de la gente Que ganó 54% Rubén vuelve a votar Que ganó Con 69.000 puntos, eh Sigue confiándole, amigo Rubén Pobrecito, tío Nada, vamos a intentar ahora Ganar, chicos Obviamente Igual que antes, ¿no? Pero Ahora con más fuerza, tío Vamos Vamos Bien Madre mía, que pase Le acabo de dejar ya Al compañero de suerte Pero bueno Cuidado Cuidado Bueno La saca a tu, bro Ese es mi niño Uf Vale, son buenos Pero creo que podemos ganar Vale Pompi Sácala Eso es Dale cañita My friend ¡Ay! Voy yo Y voy ¡Ay! Es buenísima Creo que es gol Creo que es gol Creo que es gol Creo que esto no lo paran Creo que esto no lo paran, eh Bueno Pues nada Vale ¿Por qué no hay goles en los partidos? Plan ¿Qué está pasando? Bueno, acabo de reventar uno sin querer La tocamos un poquito aquí atrás Le regateamos Sin saber ni siquiera cómo No sé qué va a pasar aquí La van a parar, obviamente Porque son los mejores del mundo Y me cago en todo Ojo Se agradece muchísimo, tío Se agradece Le damos las gracias, eh Le damos las gracias Se agradece Se agradece Mano, si el chaval se mete en propia Hay que agradecerlo siempre, tío Mira Pobrecito, tío Vaya mala suerte que ha tenido, eh Ahora se gana, Rubén Te he hecho perder 250 en el punto Pero ahora voy a ganar No te preocupes Así que es cierto que estamos teniendo un poquito de suerte, eh Todo hay que decirlo, amigos Bro Hay que ser sinceros Hay que dar la cara en la vida, chicos Vale, esto, jole No Vamos No Me cago en mi pared Vale, bien Vamos Ay, es que no me dejan seguir ni una... Vale Vamos Nada, tío Todas las rematan Estupendamente Porque son los mejores del mundo Madre mía Vamos Vale Tranquilo, tranquilo Compaño, compaño Cuida con esto, cuida con esto, bro Cuida con esto, bro Vale, el chaval es buena gente Me ha dicho que es culpa suya Es buena gente O sea Tranquilidad, amigos Tranquilidad Chaval, buena gente No, tenemos que preocuparnos No, hay que preocuparse, amigos Cuando hay, cuando hay Como se dice, armonía en el equipo Todo es posible, amigos Bien Vale, bro Vamos 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 Nada Cuidado Bien, bro Bien, bro Bien, bro Nada sacada Bueno, no sé No sé lo que acaba de hacer el compañero Pero ahora mismo le aplaudía con las orejas ¿Qué has hecho, hijo? Pum, pa' arriba Pum, pa' arriba Y gol Y ya está, ¿sabes? Por toda la cara El regalito de Navidad, amigos Que nos ha llegado Vale, dos, uno, va Un tiraco, ¿eh? Cuidado ahora con la contra No menos Aquí tendría que, aquí tendría que Es que pensaba que él iba a ir a bocajarro por la pelota Entonces He ido por la pelota Como, como al, al A bloquearla ¿Sabes? Como pensando que él le iba a dar Y yo la iba a bloquear Según para donde yo me he pensado Mierda No me lo puedo creer Qué susto me he dado, tío Compañero, por favor Bien ¡Bro! ¡Bro! ¡No! ¡Por favor! ¡Por qué no! Vale, lo reviento al menos Vamos ¡Uy! ¡Vamos! Tiraco, ¿eh? Tiraco de los buenos Totoeak Kea Gracias por suscribirte Grande Grande, brother Va 3-2 Para nosotros ¡Uy! Vale, la vas a acá No, saca para acá Vale 35 segundos Chivo, hay que aguantar simplemente Madre mía Ejol, ejol, ejol No rayéis, ejol No rayéis, ejol No rayéis Que es golito Me lo ha robado el hijo de su madre Pero es gol, amigos Está ganado, amigos Está ganado Está ganado Está ganado La, 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 la La, la, la Ya está, chicos Ya está Ya está Madre mía No, ¿por qué os estresáis, tío? No, con un 4-3 también se gana Chavales, ¿para qué se echa la prórroga? Para ganar los partidos ¿Para ganar los partidos, no? Pues ya está, tío ¿Para qué, para qué se echa la prórroga? Para ganar los partidos Ya está Mira, de hecho Ni me va a hacer falta prórroga Fíjate tú Ni me va a hacer falta prórroga La prórroga está para ganar, chicos Yo es que quería darle un poco de emoción a esto No os preocupéis Le quería dar un poquito de emoción al partido No os preocupéis, chicos Esto está ganado Uy Se me ha subido la play Jope Justamente ahora, tío Me suele pasar esto a veces, tío Que la play se apaga automáticamente Y no sé exactamente por qué pasa, tío Jope, eh Justamente ahora, tío Bueno, nada Habrá que darle los puntos a la gente que ha votado Que yo perdía Pero lo siento, chicos De verdad Fallo de la play Un pequeño fallo de la...